Muchas gracias, gracias. Decían que el tiempo iba a estar mal o... Mirá, nada va a quebrar la voluntad que tenía de compartir esta celebración, esta fiesta nacional del Surubique, que es todo un sentimiento, no solamente para los correntinos con mucho orgullo, sino para los que hemos tenido la oportunidad. Yo en la edición número 26 años que tuve la posibilidad de venir por primera vez a esta gran manifestación popular de la cultura, del deporte, de la hospitalidad, del espíritu emprendedor, de la fuerza del pueblo correntino expresada por una edición récord, me decía el Intendente que yo agradezco la recepción que nos ha dado, la hospitalidad. 922 embarcaciones. 922. Y hacerlo de la mano de quien fue quien me abrió las puertas por primera vez aquí, Oscarcito Macías, que pone a disposición esta casa. Oscar que envía a su padre, bueno, me acuerdo cuando presidía la responsabilidad de la organización de la fiesta del Surubique y a partir de allí, bueno, a lo largo de los años, en distintos momentos, siempre la posibilidad de distintas responsabilidades, ser un promotor en Argentina y en el mundo de esta fiesta que tuvo un encuentro. Por eso cuando Oscar me dijo que estaban abriendo esta Casa Naranja, bueno, yo espero que sea un punto de encuentro para que entre todos podamos desarrollar las políticas que nos lleven al triunfo en la provincia y en el país de este espacio político que es el que más defiende al trabajo, el que más defiende a los humildes, el que más viene reindustrializando el país y el que espero yo tener la oportunidad para desarrollar todas las materias primas y la materia gris que tiene esta provincia. Su sector forestal, turístico, cítrico, tabaco, textil, ganadería, todo lo que hoy a partir de la radicación energética podemos lograr generar trabajo porque es un eje central como aumentamos el desarrollo productivo de cada una de las economías regionales y trabajando mucho en la logística, todo lo que va a significar estratégicamente el puente Goya Corrientes, todo lo que significa la esplanada de protección, la defensa de la ciudad, un país desendeudado que nuestra Presidenta de la Nación con mucha tenacidad y firmeza viene generando las condiciones para que el país pueda ser sujeto de crédito, crédito para infraestructura, para financiar esta gran desobra. Esto es lo que es muy importante que expliquemos. Y yo realmente cuando hablo de deporte me une a Camau Espino esa pasión y todo lo que hemos aprendido para volcar en la acción política. Gracias Camau porque hemos logrado en los últimos días compartir el lanzamiento de los Juegos de la Provincia de Buenos Aires, ese gran encuentro en la integración de toda la juventud y bueno, hoy con toda esa experiencia que ya tiene en la política a partir del método de trabajo que le dio el deporte, que es el esfuerzo, es el trabajo en equipo, la disciplina, hoy está volcando de la Secretaría de Deporte de la Nación una influencia positiva, que el deporte es salud, el deporte es educación, el deporte es la cultura del esfuerzo para una juventud sana fuerte e inclusiva. Así que bueno, compartimos este momento y seguramente vamos a estar juntos en la alargada y quiero saludar muy especialmente a todos los intendentes que han llegado hasta aquí, que nos están acompañando y a los legisladores. Valoro mucho, valoro mucho. Saludo especialmente al intendente de la capital de Corriente, al compañero Fabián Ríos, a todos, es muy importante que tengamos un espíritu de unidad, que tengamos hoy por sobre cualquier otra cuestión, bueno, mira, hablando de deporte, mire quién viene, el Pato Filió, un aplauso para él. El Pato es un fenómeno. Bueno, hoy es muy bueno que quien nos ha llenado de orgullo, ¿no es cierto?, defendiendo a la Argentina desde el arco, hoy defiende al país de otros lugares y pueda transmitir sus enseñanzas. La verdad, Oscar, yo te quiero agradecer muchísimo por el esfuerzo, sé la garra que le pones, sé tu compromiso y espero hoy más que nunca Argentina de cara al futuro necesita previsibilidad, dar tranquilidad, dar confianza. Estar todos los que coincidimos que es bueno haber recuperado YPF, que tengamos políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo, que tengamos una inversión en educación sin precedentes, que tengamos, bueno, una ruta como la Autovía 14, todo lo que ha significado la integración de la Mesopotamia, la gran ruta del Mercosur, eso nos va a traer inversiones conjuntamente con la adecuación de la matriz energética, con el financiamiento para dinamizar todos los sectores productivos. Yo no tengo duda que de cara al futuro, esta provincia que espero tener la posibilidad de generar todas las condiciones para desarrollar todo su potencial. Realmente no dudo que corriente la vamos a reindustrializar, que junto a todos ustedes vamos a tener el respaldo y la confianza para poder llevar adelante un gran trabajo. Pero primero está lo primero, y tenemos la responsabilidad de construir una gran victoria entre todos en el próximo mes de octubre, que será la victoria de los trabajadores, de las humildes, de este gran proyecto nacional. Por eso, muchísimas gracias a todos los legisladores, a todos los que... y a compañeros intendentes, otro hombre también que viene, profesor de Educación Física, y todo lo que estás haciendo para hacer crecer a Goya. La verdad que... bueno, nos veremos en la alargada, estemos juntos y que hagamos un gran trabajo. Muchísimas gracias, y que esta casa sea el lugar donde ustedes realmente me puedan transmitir qué expectativas tiene el pueblo correntino, en Goya, en cada lugar, así, eso es lo que tenemos que hacer, abrirnos a escuchar a los independientes, a los jóvenes, que no son el futuro, son el presente y el futuro de la Argentina. Sálganse a jugar, comprometanse. Muchas gracias.